Esa Mati, esa Mati, buenos días Mati, aviéntate un bailecillo Mati, un bailecillo, un bailecillo Drupi, eso Drupi, muy bien hecho el bailecillo, eso Mati, hola bellota, ay que bonita. Amigos, hoy se me hizo bien tarde y me levanté temprano como a las 6 y media de la mañana y luego me dije a mi mismo, a mi mismo es muy temprano, duérmete otra vez y a mi mismo hizo caso. Y me quedé dormido hasta las 9 de la mañana, se me hizo súper tarde por lo general, para que un horario normal para mi es levantarme a las 7 de la mañana, 7 y media y ahora se me hizo bien tarde. Ni modo, así pasa, andan ya rascando que ellos se fueran. Ayer fíjense lo que me pasó cuando perseguí a Camilo que fue y le mordió la nacha a otro perrito. Algunos me preguntaron que si no le había pasado nada al otro perrito y me esperé a que pasara el vecino de regreso y le pregunté y fui a revisar a Tommy, se llama el perrito. Me dijeron que no, que no le había pasado nada. Ya le chequé, no le había pasado nada, nada más fue el susto. ¿Van a ese pipí? ¿Van a ese pipí o no? A la mamá están haciendo una finta. Ay, es que no sé, ¿por qué está haciendo frío? No está haciendo frío, relájate, respírale, respírale. Hoy voy al veterinario a llevar a Bellota a que le pongan un antibiótico porque tiene una infección en la boca. Y de una vez me voy a llevar a la Tili porque le pongan su antihistamínico para estos días que ya se viene el frío bien feo. Hoy no, hoy todavía tenemos un día cálido, creo que hasta 28 grados centígrados. Pero luego de repente, mañana y pasado, va a bajar la temperatura drásticamente por un frente frío que viene entrando de no sé dónde, del norte creo. Viene allá de Estados Unidos para acá, así que no va a pegar duro. Y pues le va a afectar mucho a Tili, así que necesitamos llevarla a que vaya a su antihistamínico. Sí, es un antihistamínico. Hola, miau. Miau, 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 miau. Y bueno, ya se me hizo bien tarde, voy a pasear con la manada, vamos a ver a los demás dónde están. ¿Cuánto apuestan que linda está en la puerta? ¡Linda! ¿Ya quiere salir? Hay mucho para allá, sé que ya tienes prisa. Bueno, que todos tengan un buen día y ahorita les muestro más. Bye. Bye. Bye.